En independencia de los números, porque una décima arriba o una décima abajo realmente solo importa a los macroeconomistas. La gente normal no nos enteramos de cuando el PIB crece una décima porque es realmente una cosa poco inmensurable. Pero ciertamente yo creo que si está sorprendiendo en algo la economía durante estos meses es en sentido positivo dentro de ese proceso de desaceleración que todos estábamos esperando y que lógicamente se tiene que producir. Estamos ya terminando, pero queda aquí una serie de preguntas que no me gustaría dejar de hacer. Carlos Sevilla de la cadena SER y nuestro compañero Pablo Iglesias de SER y Media os preguntan a ambos, a uno u otro, da igual, o a los dos, ¿qué opináis de la tasa Google? Esto parece que no debía no dejar salir. Lo proponen algunos gobiernos, no solo España, y como sabéis es una propuesta que hizo el anterior gobierno en funciones. No sé qué opináis de ello. ¿Tasa Google? ¿Es para Google? No, no sé, yo creo que vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Las reglas del juego, yo creo que está en juego la ventaja competitiva de las empresas, la ventaja competitiva de España como país. Yo creo que cuestiones como las cuestiones fiscales, fiscales en una actividad tan pujante o tan relevante como todo lo que tiene que ver con la innovación, en la tecnología, yo creo que es importante que eso se haga de manera, la fiscalidad de estas actividades se haga de manera coordinada, en el marco de la OCDE o de la Unión Europea, pero incluso más allá de la Unión Europea. Entonces, si lo que venga en ese sentido se hace de manera coordinada, pues será positivo y será bienvenido. El riesgo es en que un país se desmarque de alguna forma con iniciativas fiscales que pueden acabar impactando la innovación y la digitalización del país, de las empresas, y eso hoy es vital para la competitividad.